En la línea telefónica, Graco Ramírez, el exgobernador constitucional del estado de Morelos. Graco, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, es un gusto, Sergio, ayer no pude hacerlo, estaba yo en los preparativos de la Conago y ya... Supimos, Graco, sí. Sí. Y una hora menos allá. No te preocupes, supimos y ha habido mucha atención por parte de nuestro público radioescucha acerca de varias cosas que han acontecido. Esto ha sido, al parecer, una después de otra, uno el atentado contra el procurador de justicia del estado de Morelos, la formación de grupos de autodefensa, este ataque a un grupo de estudiantes en una fiesta. Estamos viendo toda esta serie de noticias, aparentemente no hay relación entre unas y otras, pero hay esta impresión de que Morelos sigue siendo un estado muy inseguro. ¿Qué opinas y qué se está haciendo? ¿En qué sentido puede ayudar el mando único que se ha venido proponiendo y que se espera aplicar allá en el estado de Morelos? Sí, con mucho gusto, Sergio. En primer lugar, yo creo que en Morelos estamos haciendo las cosas que mucho tiempo no se hicieron. Y bueno, encontramos un estado, como dije yo, con un desastre en la seguridad pública y en la Procuraduría de Justicia. A cuatro meses y medio de haber llegado, pues estamos en una reconstrucción de esas instituciones fundamentales para dar seguridad a la ciudadanía y a todos los habitantes de nuestro estado. Bueno, no hay grupos de autodefensa en Morelos, quiero aclararlo, aquí no hemos tenido, sino simplemente hay grupos indígenas en algunos lugares que por su costumbre participan de la vigilancia comunitaria, pero no es un fenómeno de encapuchados o de gente que esté actuando al margen de la ley en nuestro estado. Lo que ocurrió con el Procurador, hay una investigación en proceso, es evidente que se intentó desde la propia corporación policíaca una acción indebida, una conspiración, no en los mandos de la Procuraduría ni de la seguridad pública, sino en, yo pienso que la investigación va a decirnos dónde se vino, esa circunstancia conspirativa y de colisión de intereses para afectar a la vida de un funcionario y generar como esto, como una respuesta clara y contundente a lo que decidimos y logramos hacer, y creo que este es un hecho muy importante, de construir el mando único en los 33 municipios, mando único y coordinado en los 33 municipios de la entidad. Ayer instalamos en la tarde, instaló el Secretario de Gobierno ya, con la Secretaría de Seguridad Pública y el Procurador, la primera parte del andamiaje con las policías municipales de la capital, de la zona metropolitana de Cuernavaca. La otra que está ocurriendo, bueno, pues evidentemente, creo que no se trata de estudiantes, ya tenemos claro que no eran estudiantes los que estaban en esa reunión, no era un conclave convocado por estudiantes, tenemos que plantearnos en investigación qué fue lo que ocurrió, se avisa después de una hora de los acontecimientos a la policía por parte de los que estaban en esa fiesta, han declarado únicamente dos o tres de ellos, se tienen que reconstruir los hechos de lo que pasó ahí, no tenemos claro qué pasó en esa fiesta, y lo que sí está claro es que tenemos que tener un control mayor de todas las instalaciones privadas que también se facilitan para hacer actividades de ese tipo, porque los atractivos de modelo son las bodas de fin de año y que no hemos tenido acontecimientos afortunadamente de ese tipo, pero queremos saber qué pasó en esa fiesta y de qué se trataba. Esa fiesta ya ha sido aclarada por la Universidad Autónoma de México que no era un conclave de estudiantes como se planteó en un principio. Y quiero decirte que por supuesto es condenable que ocurran otras cosas, no nos gustan, pero es parte todavía de lo que estamos construyendo en la seguridad pública, no podemos borrar 18 años de impunidad y de complicidad sobre ambiciones, estamos trabajando muy fuertemente, ayer logramos el acuerdo con algo de ir todos por este modelo, el viernes vienen los gobernadores de la región centro aquí a Cuernavaca para coordinarlos de manera mucho más efectiva y ratificar nuestra decisión de marchar juntos en la coordinación del centro en seguridad pública, y bueno, y también mañana pues inauguramos una de las plantas más importantes de alimentos, Marta Clayton aquí en Cuautla, y hoy vamos a celebrar el 101 aniversario del sitio de Cuautla, si Moreno está funcionando, está creciendo, está también ganando en inversión y en trabajo también, Sergio. Graco, hay quienes señalan que después de su llegada al Estado, como que las cosas se han profundizado, se han agudizado, como si usted fuera el responsable, como si tras la llegada de usted las cosas estuvieran detonando y que usted no pudiera hacer nada, ¿qué les responde? No, Lupita, yo estoy trabajando, lo que queda claro y los ciudadanos de Morelos lo tienen muy claro, es que después de muchos años estamos afrontando las tareas de reconstruir una policía que no existe en Morelos, una policía en su gran mayoría vinculada a la protección a los delincuentes, no a los ciudadanos, y mandos, que es la historia de Morelos, ahí está la evidencia, los mandos policíacos de los últimos tres sexenios, todos bajo proceso o en la cárcel, por su complicidad con el crimen organizado. Son las evidencias, yo llego con una clara decisión de poner orden en esta entidad, trabajando con los ciudadanos de la mano, y de construir una nueva policía y nuevas instituciones que nos den garantía de vivir en paz y seguros en Morelos. ¿El mando único va a ayudar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Qué vamos a ver con este mando único? Mira, Sergio, el mando único es fundamentalmente reconocer que la acción de la delincuencia ya no es un tema que se resuelva en los municipios, son acciones territoriales, dominios de zonas, los rojos dominan la zona sur en Morelos, un grupo de los herederos de Beltrán-Leiva, son dos grupos, Guerreros Unidos y los rojos, y otros grupos más que se han generado en el Estado. La verdad sea dicha, ellos dominan territorialmente el sur, los rojos, y los de Guerreros Unidos, la parte esta metropolitana del Cuernavac. Hemos detenido ocho bandas de las cuales, estas bandas, muchas de ellas corresponden a la, y se refieren a la acción de los Guerreros Unidos, pero los rojos siguen beligerantes y claro, con eso que hemos hecho, se detenen dominar el territorio completo, y las acciones más violentas se ven hoy en el sur del Estado. Vamos a empezar a actuar ya, tenemos toda la inteligencia, información, con una situación muy difícil, Sergio. En el sur del Estado, policías, ministerios públicos, y todo estaba bajo el control y el terror de estas bandas que han venido a apoderarnos de la entidad por muchos años ya, y tenemos que revertir esto y lo estamos haciendo. Y la otra parte es que con el mando coordinado, tú puedas tener seis regiones donde los mandos policíacos estén certificados, tengan la certeza de que están de este lado, del lado de la ley, del lado de los ciudadanos, y que tengas una estrategia compartida, que la policía municipal se encargue del tránsito de la proximidad ciudadana, y que las redes de seguridad públicas sean compartidas y sean llevadas a cabo por un mando estatal y por un cuerpo de policía que vamos a formar de mil elementos de policía. Ahora, estamos empezando a construir cuatro cuarteles para esos policías, cuarteles muy dignos, con sueldos dignos, con seguro de vida, de alto riesgo, y con todo un programa que vamos a implementar con sus familias para tener seguridad de una vivienda digna y tener condiciones de lealtad de la policía y de entrenamiento y de capacidad, y sobre todo una policía de investigación que sea muy efectiva, menos espectáculo de violencia y más efectividad para combatir la relincuencia, bajo una sola estrategia estatal, coordinada con toda la policía municipal. Ese es el mando único, una sola estrategia, coordinada con la policía municipal. Hoy cada quien hace lo que puede, hace lo que quiere, y muchos de ellos no están haciendo nada, sino simplemente colaborando. Por eso estamos reordenando todo este modelo de policía en seis regiones, como a nivel federal, acertadamente, se hicieron las regiones centro y todas las que se han venido haciendo para coordinar los estados, también la actividad de seguridad pública, como regiones, ya no hay una concepción nacional y federal, ya donde el gobierno encabezaba una lucha, hubiera un federal, por sí mismo. Hoy tenemos que abordarlo desde la perspectiva de las entidades y de los municipios con una sola estrategia, y es lo que estamos haciendo. Graco, hablas de coordinación. En el caso de, efectivamente, la coordinación en Morelos, ¿cómo está funcionando? Porque mucho se ha señalado que el C4 no está funcionando, que hay falta de coordinación, precisamente, que hay falta de comunicación. ¿Ya se hicieron los ajustes? ¿Se está revisando? ¿Ya se puso manos a la obra? ¿O qué es lo que se está haciendo? Sí, Lupita, estamos trabajando por un C4, porque si tuvieras lo que encontramos, pues de pena, Jaime, Lupita, de verdad, no es un C4 eso. Estamos por construir un C5, que además es el mando coordinado, donde tendremos nosotros mil cámaras instaladas. Vamos a empezar esta instalación de cámaras en los próximos meses ya. Estamos por obtener el apoyo del Secretario Nacional Pública Federal para obtener ya toda la implementación de este modelo y tener un centro realmente de mando, de coordinación, de comunicación. Hoy tenemos fugas muy importantes ahí y estamos tocando ya, hemos nombrado un nuevo subsecretario operativo de la policía, un funcionario policial de alta trayectoria que tiene entrenamientos en Colombia, en Israel y en otras entidades donde se ha formado como un gran profesional de la policía para generar mayor personalismo y evitar que ese C4 incipiente que tenemos y que nos dejaron, que es francamente lamentable, pues sea por lo menos un centro de coordinación y de comunicación, no de mando, porque de mando pues estamos todavía construyendo el mando con el resto de municipios. Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos, gracias por tomar nuestra llamada. Es un gusto, Sergio, Lupita, y discúlpenlo de ayer, como siempre, yo sé a sus órdenes. No te preocupes, nuestra obligación es buscar al personaje de la noticia y el personaje de la noticia a veces puede tomar la llamada y a veces no. Gracias, Sergio, por tu comprensión. Gracias, es Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos.